Bueno, vamos a entrar al tema de seguridad porque si no hacemos un IRL yo creo que podríamos igual estar con Santi hablando un par de horas Así que nada, vamos a entrar en el tema de hoy que nos toca Incident Response que esto salió de que el amigo Santi dio una charla en Locoparty que fue su primer charla y fue todo un éxito, la rompió están las fotos ahí con auditorio lleno Así que primero Santi, para los que no te vieron en la OCO que puede ser que haya gente que no haya ido y si son de seguridad y no fueron muy mal, tienen que ir presentate, contanos a ver quién sos, qué haces Bueno, dale Mi nombre es Santiago, obviamente Santiago Cerrado, mi apellido Yo trabajo en seguridad, o en ciberseguridad no es lo mismo seguridad que ciberseguridad, obviamente Yo trabajo en ciberseguridad, sí hace aproximadamente 5 años y bueno, yo arranqué como GELDEX después, bueno, migré a CIS Admin y bueno, después por las cosas que me fueron gustando y demás llegué a lo que es seguridad así que hace más o menos 10 años que trabajo en sistemas y hace 5, 5, 6 que estoy en ciberseguridad Bien, buena carrera Hoy en día ¿Cómo? Buena carrera Sí, 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 gracias Por suerte, sí, sí, va bien Hoy en día trabajo en NaranjaX, a Fintech y bueno, nada, le hago el chivo siempre hay búsquedas abiertas así que si hay alguien en el chat que nada, está en búsqueda bienvenido sea Bien, ¿algún perfil le están buscando, Santi? Generalmente Cloud Security hay una búsqueda abierta de Cloud Security son búsquedas más, digamos, orientadas a un senior pero bueno, semi-senior quizá también se lo pueda aceptar así que bueno, eso es lo que hoy hay en día algo más Blue Team, ¿no? como se le dice y se le pone hoy un nombre Al que no sabe qué es Blue Team y Red Team vayan a ver los videos de YouTube que ya están explicados Claro, exactamente Hablando de eso, pará me das la autorización para que suba este video a YouTube no hay ningún problema Sí, sí, obvio Sí, sí, se puede subir Pregunto por las dudas capaz me dicen no, no lo subas bueno, listo, no se suba No, sí, sí Bueno, además yo soy analista de sistemas me recibí en la ORT el año pasado mitad del año pasado durante la cuarentena bueno, aproveché y metí muchas materias así que fue bastante productivo estar en casa en ese momento Bien, hiciste una inversión durante la cuarentena Sí, sí, sí casi toda y bueno, cuando terminé ahí me ofrecieron ser ayudante de cátedra y bueno, arranqué ahí a trabajar digamos como ayudante de cátedra ahí me gusta programar también así que bueno, arranqué en una materia de programación y bueno, este año se me dio de ser profesor hay una materia de seguridad así que bueno estoy dando una materia de seguridad y aparte de una materia de programación así que bueno estamos ahí en la ORT también dando clases Bien, estás a full y díte la charla en la ECO también, otro hito de este año, ¿no? Sí, sí, sí sí, sí, sí bueno, este año di una charla en la ECO primera charla como decías vos hubo mucha gente la verdad muy contento bastante nervioso porque bueno era la primera charla que daba así que estuve como ahí medio nervioso justo era bueno, para el que no fue a la ECO no la conoces son tres días y justo mi charla era el día jueves a las dos de la tarde o sea bisagra de la ECO digamos, ¿no? o sea la mitad la mitad de la ECO me quedaba como para disfrutar después de la charla porque estaba muy nervioso así que bueno, nada estuvo muy bueno o sea personalmente después el que la escuchó dirá no, bueno te dijo cualquier cosa o no por ahí dicen bueno, no estuvo bueno pero para mí estuvo muy bueno el lado de poder compartir conocimiento compartir cosas que hacemos día a día en el equipo y bueno muchas técnicas y herramientas y cosas que uno va aprendiendo y conociendo a lo largo de los años y también después como decías vos al que le gusta sigue después y se queda después de hora y prueba y esto y por ahí te lo llevas al laburo y por ahí mirás un video en YouTube y ves algo y bueno nada la idea era como mostrar un poco y contar un poco de lo que es InciaResponse bien perfecto bien bien buena descripción nos hizo Santiago así que ya lo conocen todo no pueden decir que no conocen a Santiago ahí el chan nos dice Dagger no sé si lo conoces muy buena la charla que dio así que nada ya empezaste a tener fanáticos bien Santiago 3301 dice acá tenés al mejor pentester de las diagonales me imagino que debe vivir en la plata te sirve claro sirve remoto sí nosotros somos un equipo full remoto la empresa es una empresa full remoto así que bueno nada siempre digamos eso como que lo ponen como un beneficioso claro es un beneficio muy grande para mí ese es un beneficio muy grande así que sí sí obvio bien ahí tenés 3301 te podés anotar bueno Sudaka puteando todos buscan senior eh Sudaka a ver imaginate vos siendo una empresa ¿qué vas a contratar? ¿vas a hacer una escuelita de ciberseguridad? ¿o vas a contratar gente que sepa al mismo precio? y lo mejor es contratar gente que sepa al mismo precio obviamente y está pasando también en la industria que hay ciertas empresas que están haciendo escuelas de ciberseguridad eh no quiero nombrar ninguna en especial pero hay varias por ejemplo en Europa y en Estados Unidos bueno y en Argentina también que lo que están haciendo es te toman te capacitan seis meses o un año y después pasas el tema es que esos seis meses o un año capaz no te pagan o te pagan un poquito nada más pero bueno es una muy buena posibilidad para empezar en este tema eh después bueno ahí lo cargan a Sudaka porque puso profesional con C entonces dicen que capaz contratan cebadores profesionales con este debate y no profesionales con este eh una genialidad la charla es Santi en la eco nos dice Emiliano Sarte que yo tengo evidencia que lo estuvo viendo eh después debe debe ser exceso de baba dice papapa de que Sudaka escriba mal no estuvo mal eh no estuvo mal ese chiste eh así que bueno tené en cuenta que tené en cuenta sepa que como no hay gente es mejor agarrarte a un flaco desde cero y amoldarlo a lo que necesita la empresa bueno podemos discutir largo y tendido de que que seniority es mejor porque todo depende como hablamos la otra vez cuando hablamos de comunicar depende cuál es tu objetivo ¿no? depende a qué grupo lo estés integrando a esa persona cuál es el objetivo del trabajo que vos necesitas que haga esa persona el seniority no es porque sí digamos uno cuando toma gente no toma gente porque sí toma por un objetivo y para cumplir con ese objetivo a veces necesitas senior a veces necesitas semisiner y a veces necesitas junior justamente por eso sí existe ese escalofón de seniority y cada uno pide lo que le 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 es útil a su objetivo después está el tema de que puedan pagar eso obviamente y también muchas veces es el seniority y va con respecto al suelo ¿no? no dejan pasar una y no acá el chat está a full ¿eh? Sudaka no dejan pasar una de verdad pero bueno igual ojo es justo sé que no es el tema pero es algo como viste que se habla mucho hoy de bueno la primera experiencia del junior o del trainee es muy difícil y a mí me pasa en la facultad que los chicos me preguntan che con esto bueno chicos y chicas porque hay también un montón de chicas que estudian y me preguntan che con esto estoy para que haga un trabajo y yo te tengo que ser sincero no no estás con esto o sea te falta o sea no das el target para llegar ni siquiera trainee por ahí y bueno bueno pero es importante aclarar lo siguiente uno cuando dice eso no es para desmotivar no es digamos existe puestos para todos hoy en sistemas sinceramente existe puestos para todo lo que sí hay que capaz ubicarse ¿no? un poquito decir bueno tengo estas capacidades entro acá capaz que no vas a cobrar lo que decías pero si tu idea a mí me ha pasado yo he cambiado laburos por menos plata con un objetivo ¿no? que yo tenía dije bueno yo quiero hacer esto bueno tengo que cobrar menos cobro menos pero capaz que cobras menos tres meses cuatro meses porque si vos también demostrás que sos bueno haciendo lo que haces te va a ir bien eso sinceramente y después cuando por ejemplo Santi decía esto que no sos para esto lo que estás diciendo es sentá culo y estudiá digamos nada es imposible digamos lo que sabe no sé un genio de la informática lo podemos saber nosotros la diferencia es la cantidad de horas y aprendizaje que le pongamos atrás ¿no? exacto sí, sí ni hablar ni hablar así que bueno la motivación es muy importante como decías totalmente porque hay que apoyar ahí también ¿no? sí, es muy importante yo vi uno uno con con esa modalidad el único beneficio es que te garpan las certificaciones no más bueno eso depende esos son beneficios que te van a dar cada uno de los laburos algunos te dan certificaciones otros te dicen salí antes de tiempo laburas menos horas horarios flexibles pases a gimnasios idiomas hay miles de beneficios cada empresa los amolda a sus objetivos ¿no? y sus posibilidades somos un público exigente nos dice Gatsy muy bien me gusta ese público exigente por eso les traigo invitados de excelencia como Santi que nos va a estar hablando de Incident Response ¿no? ahora después de su presentación y esta pequeña charla que estamos teniendo ¿no? no hay gente capacitada no, no, no pará sí podemos hablar 17 horas de eso pero hay gente capacitada y hay poca gente capacitada hay de todo buscan señor para pagarle como junior y darle tarea de semi senior pues sí hay laburos que sí no todos son así el tema es que uno lo puede identificar y no se coma un chasco ¿no? eso también es importante que se los gana dar la experiencia esta es una charla de martes de IRL sin duda alguna todos desde el Discord debatiendo me gusta el martes si quieren lo podemos hacer lo podemos hacer martes debatiendo con cepa a sentarse sí es buena a sentarse y practicar full sí a ver ese es el gran secreto bueno Santi retomando nuestra charla que es lo que a la gente le interesa más allá de que les interesa estas cosas obviamente ya te conocimos ya sabemos quién sos entonces vamos a empezar a tratar el tema de la noche que es incident response que yo permíteme odio que a todos lo llamen en inglés entonces yo le voy a decir eventos de seguridad perdón incidente respuesta ante incidente ¿no? estaba leyendo la pregunta por eso hace los cablecitos le voy a decir respuesta ante incidente porque queda lindo incidente pero a mí me gusta el español obviamente el inglés es algo necesario para nuestro trabajo día a día pero vamos a hablar de respuesta ante incidente ¿no? entonces lo primero que necesitamos saber yo acá puse una pregunta arriba de la otra y las voy a dar vuelta ¿no? porque está perfecto es que te iba a decir que iban a dar vuelta que la demos vuelta ¿no? entonces es explicar qué es un evento qué es un incidente y la diferencia entre ellos nada vos andalo hablando y yo ahí te ayudo o te complico con preguntas nada está genial está genial bueno todo digamos todas las por así decirlo detecciones o todo evento o todo toda respuesta ante incidente o todo IR que se hace porque le decimos IR a veces para acortar palabras todo nace desde un evento o una detección ¿sí? todo eso obviamente o lo podemos hacer manual que es lo mejor o podemos tener alguna herramienta en la cual nosotros tengamos ¿no? la ingesta el ingreso ¿no? de logs perdón voy a tratar de hablarlo lo más no técnico posible entonces podemos llegar a tener una herramienta así una tool que es un SIEM ¿no? vamos a ponerle el nombre SIEM donde concentremos todos los los eventos todo lo todo lo que está pasando en todas las dispositivos de la organización entonces ahí dentro nosotros vamos a tener un concentrador de eventos por así decirlo y ahí vamos a ir detectando de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es una vamos a poner entre comillas anomalía ¿sí? o desvío ¿sí? entonces todo nace de eventos ¿sí? todo nace de eventos que nosotros vamos a ir revisando y un evento es por ejemplo un login a una computadora ¿sí? un evento es un login fallido un evento es un login success también un evento es un cambio de contraseña que un evento no significa que sea ni malo ni bueno a diferencia de que incidencia estaría siendo algo malo un evento puede ser bueno o malo ¿no? tranquilamente un evento puede ser un evento porque un evento es un evento y nada más hasta que nosotros no evaluamos su contexto no podemos saber si es malicioso o si tiene un fin malicioso o si es algo simplemente benigno o incluso puede llegar a pasar que vos sepa sysadmin o administrador de base de datos haces un borrado de una base de datos y bueno lo tenías que hacer entonces eso no está mal ¿no? para nada ¿por qué? porque había que hacerlo entonces todo nace de un evento en el cual nosotros detectamos algo ¿sí? después vemos si es malicioso benigno o no porque después lo vamos a clasificar pero todo nace de ahí ¿sí? todo nace de los logs que son simplemente digamos monitorizaciones de lo que va pasando en todos los sistemas y eso queda en un archivo que dice Santiago hizo tal cosa sepa hizo tal otra ¿sí? y eso lo llevamos a una herramienta entonces bueno esa es la base por así decirlo de todo lo que se hace después bien bien perfecto entonces un evento no es ni malo de bueno sino que es un sistema que deja un registro de algo que se hizo simplemente ¿no? ahora a partir de ahí perdón dale y entonces era claro y entonces a partir de ahí nosotros podemos revisar si ese evento tiene un desvío ¿sí? vamos a poner la palabra desvío ahora podemos analizar si tiene si tiene un desvío y un desvío que es bueno algo que nosotros no consideramos que es lo normal ¿no? entre comillas por así decirlo vamos con un ejemplo para que sea más fácil bueno que CEPA se conecta siempre a la VPN a la red laboral de su casa se conecta siempre entre las 9 y las 18 ¿no? después de eso no se conecta entonces y siempre se conecta a Argentina ojalá ¿no? ojalá de la 18 entonces vemos una conexión de CEPA que es desde China y es a las 21 ¿sí? entonces bueno ahí ya podemos nosotros intuir que algo es extraño ¿no? algo ha cambiado y por eso se lo puede considerar un desvío ¿sí? entonces bueno ahí hay que empezar a analizar un poco el contexto ¿no? de esa detección porque eso simplemente es una detección de un evento que aparenta ser malicioso pero no sabemos realmente qué es lo que hay ahí ¿no? CEPA se puede ir a China de vacaciones ¿no? tranquilamente si podrías estar en Qatar ¿no? en el mundial o fuiste no sé me voy a Miami pero puede pasar puede pasar si nos invitan decimos que sí a cualquier país ¿no? aclaremos eso Santi exactamente pero bueno para darle digamos un marco ¿no? por así decirlo una definición hace un poquito estaba en una reunión con un par de auditores y me dice bueno pero ¿cuándo estos eventos que vos me estabas mostrando se convirtieron en incidentes? ¿cuándo ustedes los pensaron que eran incidentes o los clasificaron como tales? y yo le dije bueno cuando una o más de las de las triadas ¿no? perdón cuando uno o más de los pilares de la triada de la seguridad está afectado ¿sí? bueno la triada de la seguridad son confidencialidad disponibilidad y integridad ¿sí? bueno cuando uno de esos tres están afectados bueno podemos decir que es un desvío como estábamos diciendo antes y entonces ya está ocurriendo un incidente ¿sí? entonces bueno disponibilidad lo podemos poner como que un ataque de DOS tranquilamente bueno nos está afectando la disponibilidad confidencialidad bueno claramente el ejemplo que puse puse antes de tu usuario logueándose desde China bueno es un evento que afectó la confidencialidad porque tu usuario y tu contraseña los tiene alguien más claro no era soy el que estaba accediendo a mis datos exacto exacto entonces bueno para hacerlo como digamos sencillo ¿no? este auditor se dio como ¿qué está diciendo? y porque dijo este no me va a responder lo voy a cachar y lo cagaste claro claro quedó ahí ¿viste? pero bueno siempre digamos siempre que nosotros querramos determinar ¿no? que es un evento o un incidente aparte de esto tenemos que ver el contexto ¿no? en el que se da siempre es muy importante ¿por qué? porque quizá vos estabas autorizado a estar en China ¿sí? y habías avisado y bueno hay empresas que como hablábamos antes ¿no? el trabajo remoto tienen empleados por todo por todo el mundo y hoy digamos el perímetro en el cual nosotros estamos protegiendo el perímetro que nosotros estamos protegiendo es mucho más grande ¿no? es completamente abarcativo hoy en día no hay digamos una oficina central en la cual decimos bueno acá está nuestro Firewall acá está nuestro IDS nuestro ISP ahí conectado y acá está nuestro IPS protegiendo ¿no? todo bueno no o sea eso hoy en día digamos que no casi que no pasa o bueno pasa en muchas organizaciones quizá pero en algunas no entonces ahí permitime Santi vamos a hacer o quiero hacer una acotación yo voy a decir cuando quiero acotar espero no complicarla pero bueno como siempre viste digo que este stream trata de ser para gente para los mortales ¿viste? exacto exacto verdad no estás perfecto cuando Santi habla de perímetro es todo activo de una compañía que pueda tener activo o información de esa empresa ¿a qué nos referimos con esto? una notebook un celular ¿qué pasa? antes la seguridad era relativamente simple porque antes no se le daba acceso remoto a los empleados entonces tu seguridad tu perímetro terminaba ahí donde la gente se conectaba tus edificios como mucho si tenías varios edificios si tenías uno solo fantástico era tu red de ahí pero terminaba ahí entonces lo único que tenías cuidado es que no sé por security que nadie venga a un puerto y se te conecte pero ¿qué pasa? hoy en día y con esto es la pandemia y nos ayudó un montón a los que trabajamos en ciberseguridad a que los directivos y los gerentes entiendan que la seguridad no tiene límites digamos este perímetro es casi hoy es muy amplio porque pasa a componer los dispositivos del usuario que pueden estar en cualquier parte del mundo ¿no? donde por ejemplo vos comentabas que el lugar donde trabajas es 100% remoto entonces podés tener gente en una parte en otra y esos perímetros pasan a ser parte de ese perímetro esos dispositivos pasan a ser parte de ese perímetro que Santi hablaba ¿no? que es hasta dónde está la información de la empresa que tengo que tener control ¿no? Exactamente exactamente bien bien por la por la por la declaración no por favor pero viste que ahí a veces interrumpo un poco porque nada yo siempre invito acá a que nos vean todo el mundo y a veces nosotros usamos palabras muy técnicas que las usamos todo el día y a veces no nos damos cuenta que para nosotros es usual pero para alguien que de afuera al palo que yo veo ahí un par en el chat digo bueno vamos a explicarle que es el perímetro igual vamos a aclarar cualquiera que quiera hacer preguntas vaya ahí por el chat y deje la pregunta yo las voy a ir leyendo y después se las voy a ir haciendo a Santi así que siéntanse libres de preguntar Santi creo no va a tener ningún problema de responder no 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 obvio que eso no lo dije al principio así que bueno se puede ir contestando digamos durante ningún problema bien perfecto disculpáis la interrupción así que nada seguí con el tema del perímetro y los incidentes bueno no y bueno hoy es como decís hoy la verdad que es mucho más complejo proteger una organización que que hace cinco años atrás o que hace tres años atrás no si no muy lejos tres años atrás estábamos en otra situación que no es la que la que hay hoy en día y bueno o sea podés tener este tipo de incidentes como podés tener también incidentes en no sé unos desarrolladores que usen una librería que tiene alguna vulnerabilidad o sea tiene alguna forma de hacer algo que no debería poder hacerse pero que bueno de cierta manera puede llegar a hacerse algo que no debería ser posible entonces bueno sale una nueva versión del home banking del banco Pepe y bueno tiene una vulnerabilidad ahí y bueno eso también hay que hay que responderlo y hay que estar digamos atrás de eso totalmente totalmente bueno y ahí lo que pasa es que tenemos un evento que hay un área que es casi siempre vamos a hablar casi siempre porque cada empresa también le pone un nombre que quiere a esas áreas casi siempre suele ser la analizadora de eventos suele ser el SOC donde le llevan los eventos e identifica y entiendo que ese grupo es el que dice bueno esto podría ser un incidente o no y hay otro grupo que se suele llamar CECIR o CER depende de la empresa donde son los grupos entiendo de respuesta antiincidente no Santi y y que hacen estos grupos una vez que se explotó una vulnerabilidad no nada una vulnerabilidad como todos sabemos si no lo saben lo explico es algún error que se aprovecha un delincuente o un criminal ciber se le pone adelante cibercriminal o ciberdelincuente y lo explota al explotar eso provoca un incidente entonces ahí le lleva al equipo de respuesta antiincidente que sería un CECIR por ejemplo nos comentas un poquitito que haría un equipo de respuesta antiincidente o para qué sirven estos equipos es como como decís hay muchos lugares donde ya todo el equipo está digamos dentro del SOC o sea el SOC es Security Operations Center para quien no sabe digamos las siglas que es donde están todas las operaciones de ciberseguridad y detecciones ¿sí? y después bueno tenemos como decías el CECIR o el CERT que hay lugares donde tienen ese CECIR hay lugares que no lo tienen y hacen todo directamente en el SOC y tienen ahí digamos a las personas que responden a los incidentes tienen a las personas que por ejemplo en lo que es un SOC siempre tenés digamos analistas de nivel 1 analistas de nivel 2 analistas de nivel 3 y de acuerdo a los niveles es quienes van respondiendo ¿no? porque digamos que no vamos a molestar a los que hacen IR bueno vamos a decir molestar ¿no? pero no vamos a elevar algo a los que hacen INCIER responsa avanzada por un evento ¿sí? que puede ser cerrado digamos con antelación y preguntándole simplemente quizá al usuario o a recursos humanos ¿no? entonces bueno ahí tenés las capas de resolución incluso ¿sí? cuando ya van a incidentes más digamos más graves y que demoran mucho tiempo en resolución también hay veces que se implica a la marca o el soporte que se tenga y entonces se hace digamos todo un war room y empezamos a tratar de solucionar el problema ahí generalmente hay o sea está este armado de equipo hay un SOC hay muchas veces hay un SOC grande y ahí dentro tenés un CESIR y un CERT adentro o tenés un CERT o un CESIR o no tenés nada ¿sí? entonces depende la envergadura de la empresa ¿sí? yo trabajé en un banco un poco grande y ahí tenía un CESIR armado pero bueno no formaba parte del equipo de IR no formaba parte del CESIR por ejemplo ¿no? entonces bueno eso depende de cada empresa ¿no? sí obvio depende también de la madurez que tengan en ciberseguridad ¿no? hay empresas más chicas que lo que hacen es ponerte todo en una persona hay empresas más grandes que suelen tener estos niveles que nos comentaba Santi y hasta dividirlo en áreas ¿no? así que bueno entonces al CESIR le llega el incidente y lo que hace es resolver el CESIR ¿no? resolver ese incidente y vos empieza la respuesta claro claro ahí en en la presentación que diste en la eco me gustaría que nos puedas contar cuáles son las etapas que tiene una respuesta ante incidente que está bueno a ver el chat ¿qué pasa? ¿se quedaron todos dormidos o es muy interesante lo que dice Santi? porque no veo que se mueva lo único que se mueve es el Streamlabs el bot diciendo hola entre las redes sociales de CEPA estamos atentos estamos acá bueno están por lo menos no se puede bueno hay alguien si estoy escuchando atento bien bien parece que está siendo claro soy Fafa nos dice estamos acá Shillo muy interesante bueno bien bien Santi así que bueno Muy bien, muy bien. Bueno, sí, con las etapas, bueno, ahí yo en la charla de la ECO hablé de dos tipos de etapas, las voy a leer porque, bueno, son preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas. Ese es un modelo en el cual uno quizá dice, bueno, a ver, ¿qué es el IR? ¿qué es el INSEER? Voy a googlearlo y, bueno, puede aparecer, digamos, estas seis etapas o puede aparecer cuatro etapas. A mí me gusta más el modelo de cuatro etapas que, bueno, lo valía NIST, que es una institución que nosotros respetamos completamente, o sea, no podemos decir que NIST se va a equivocar en eso, ¿no? Obviamente que en alguna cosa se equivoque, pero en, digamos, en las etapas del INSEER y RESPOND es algo que no se va a equivocar. Y, bueno, ellos lo dividen en cuatro etapas, ¿sí? Que son preparación, que, bueno, en la etapa de preparación es todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Tener primero una herramienta, ¿sí? En la cual vamos a colectar todos los logs. Y, bueno, ahí adentro vamos a empezar a definir, ¿sí? Reglas, ¿sí? Que quizás son, a veces se definen con el negocio, a veces se definen con los heads de cada equipo, ¿sí? Y vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a monitorear, ¿sí? Qué base de datos vamos a monitorear, qué servidores vamos a monitorear, qué usuarios, qué pueden y qué no pueden hacer los usuarios. ¿Qué usuario, por ejemplo, tiene permiso administrador? Y, bueno, lo vamos a poner en una lista especial y, bueno, vamos a monitorearlo. ¿Qué usuario quizás sí puede hacer la escalación, ¿no? De sudo, por ejemplo. Y, bueno, eso no nos va a prender una alarma porque ese usuario está exceptuado. Entonces, todo eso, ¿no? La preparación es algo que lleva muchísimo tiempo, muchísimo. Generalmente es lo que más tiempo lleva porque, digamos que siempre es donde tenemos que ir preparando todo, ¿no? Como dice el nombre, preparando todo para que luego, la siguiente etapa que, bueno, ahí creo que la pusiste, así que es genial. La siguiente etapa que es detección y análisis. Bueno, en esta etapa, en detección y análisis, siempre si nosotros estuvimos en la preparación todo, la detección y análisis, digamos, hay un meme que dice falsos positivos everywhere, ¿no? O sea, falsos positivos. Vamos a empezar a detectar un montón de cosas que, si en la preparación no estuvieron bien definidas y bien armadas, obviamente vamos a empezar a detectar un montón de cosas que no son para nada lo que nosotros pensamos que está bien detectar, ¿no? Para que no sepa un falso positivo es detectar algo que está, digamos, no sé, un usuario logueándose de Estados Unidos, pero, bueno, en realidad está mal la geolocalización, entonces, bueno, es un falso positivo porque ese IP era de Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo decimos que es un falso positivo y lo dejamos así, digamos, y cerramos el evento, ¿no? Muy importante también siempre tener todo esto documentado, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vamos a detectar, ¿sí? Todo el análisis, todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que estar documentado, ¿sí? Bueno, yo trabajo en una empresa que está regulada, ¿no? Yo no sé en otras empresas, acá en Argentina, si están tan reguladas como el ámbito bancario, pero, bueno, hay empresas que no están reguladas, entonces, bueno, no tienen que quizá guardar todo esto, ¿sí? Y tener todo, digamos, documentado de que hicieron la respuesta. Entonces, bueno, puede llegar a pasar eso. Y, bueno, ¿no? Después de la detección, seguimos, ¿no? Con la siguiente etapa, que de detección y análisis pasamos a lo que es contención, erradicación y recuperación. Eso, digamos, NIS lo pone todo en una sola etapa y es como que se retroalimenta, ¿no? Con lo que es detección y análisis, porque todo el tiempo, ¿sí? Estamos como yendo y viniendo, ¿no? O sea, todo el tiempo es yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Bueno, es así, ¿sí? La contención, erradicación y recuperación es un momento, digamos, como el más crítico, ¿sí? Y es el momento en el cual ya pasamos a una war room o sala de guerra, ¿no? Como se le dice. Las war room, por ahí, hay algunas imágenes, ¿no? De que son, tipo, salas donde del otro lado es el Security Operations Center, pero ellos no te ven a vos, ¿sí? Pero, bueno, yo he estado en una de esas. Pero, bueno, nada, una war room puede tranquilamente ser esto, ¿sí? Un chat de Discord, ¿sí? Sería un poco, no tan, digamos, pegado a la organización, pero una war room puede ser un meet, ¿sí? Tranquilamente, y donde están 50 personas y empiezan a hacer la resolución del incidente, ¿sí? Una war room también puede ser una oficina donde se juntan todos los que están, digamos, con el incidente, llevándolo a cuesta, ¿no? Y tratando de resolverlo. Y, bueno, se juntan ahí y tratan de resolverlo desde ese lugar. Entonces, bueno, tranquilamente, hoy, bueno, estamos casi todos remotos y la mayoría de las personas trabajan remota. A war room son más una sala de reunión en cualquiera de los productos, ¿no? Meet, Zoom, ¿no? Cualquiera de los productos que puede llegar a ser. Y, bueno, en la contención, generalmente, si es, por ejemplo, ¿no? Un equipo afectado, o sea, un equipo de un usuario final, ya sea una computadora, vamos a poner un ejemplo, o un servidor. Bueno, en ese momento lo que se va a hacer es tratar de contenerlo, ¿sí? Se le dice isolarlo, pero, bueno, es como, esa es una función, ¿sí? De las herramientas que tenemos. Pero, básicamente, lo que se hace es desconectarlo de la red, ¿sí? Y tener contención, ¿sí? Por así decirlo, para que no se conecte, ¿sí? Hacia otras computadoras, ¿sí? Y que si un atacante está en esa computadora conectado, no pueda hacer movimientos hacia otras computadoras. O si es, por ejemplo, un ransomware, digamos, la mala suerte de que fue un ransomware que tampoco se pueda empezar a distribuir por toda la red. Sí, parar que ese incidente no siga creciendo, ¿no? Exacto, exacto. Ya estamos en un incidente en ese momento y ya lo estamos, digamos, por así decirlo, lo estamos luchando. Entonces, bueno, lo ideal es tratar de minimizar el impacto, ¿sí? Y ahí, ayer, ARSAT tuvo un incidente, ¿sí? No se sabe mucho, digamos, por lo que pasó. Pero, bueno, había algunas comunicaciones que decían que no se conectaran a la VPN, que desconectaran sus computadoras personales de la VPN. Y, bueno, todo hace pensar que puede haber sido un ransomware, ¿no? Por lo que ellos comentaban. Pero, bueno, esas son cosas, digamos, a veces que se toman, o sea, acciones que se toman, que se le dice a los usuarios, bueno, no se conecten a la VPN porque estamos bajo un incidente y podés llegar a terminar infectando más equipos de los que realmente querríamos que pasen, ¿no? Hay un dicho que escuché una vez que dice que las empresas se dividen entre las que fueron atacadas y las que no, digamos. Lo único que hay que saber es cuánto tardás vos en reponerte del ataque, ¿no? Y cada vez hay menos empresas que no fueron atacadas. Yo creo que hoy deben quedar tres o cuatro porque la realidad es que el ransomware, el malware, el phishing... Si vos sos una empresa medianamente grande, medianamente pública, y decís que nunca tuviste un incidente de ciberseguridad, yo lo que digo es que tienen un mal shock. No lo vieron pasar. Porque si no... No, no se dieron cuenta. Claro, no la vieron porque no hay opción hoy, ¿no? Que te entre un bicho. Un bicho informático, ¿no? Oh, claro, claro. Con la cantidad de, digamos, de muestras que hay y que todo el tiempo hay nuevas muestras y nuevas cosas que se crean, digamos, maliciosas, no hay manera que no te afecte, digamos, ¿no? Así que, bueno, o no lo detectaron quizá o te están mintiendo. Totalmente. Ahí a Emidy nos dice, o sigan con un incidente persistente desde siempre. Yo he trabajado en un lugar, o en varios, que creo que tienen un incidente persistente y no la ven pasar. Así que... No, no, no. Ahí Dagger lo que nos dice es que está muy atento, que complementa la charla de Cecil anterior que dimos, que, bueno, con Emidy, con Brian y con Martín, estuvimos hablando justamente de tres de estas áreas y, obviamente, acá lo que tiene Santi es que nos está comentando bien a profundidad que es un incidente response y que abarca bastante, ¿no? Que era un poco lo que nos comentaba Tincho la otra vez. Sí, sí. ¿Qué haces, Michia? Bienvenido ahí. Que nos saludo. Buenísimo. Bueno. Y... Lo que se hace después, ¿no? O sea, la actividad post-incidente, hay muchas actividades que se pueden hacer, ¿no? O sea, primero, principalmente, es ver por dónde fuimos afectados, ¿no? Porque si es una vulnerabilidad que no está solucionada en un equipo o es un usuario que se le liqueó la contraseña, perdón, que se le... que fue, digamos, su contraseña encontrada en algún lado, dije liqueó y es una palabra muy nuestra, ¿viste? Entonces, por eso la cambio. Pero, claro, pero por ahí, no sé, es un usuario que puso su contraseña en algún lado que no debía ponerla. Y, bueno, si esa contraseña sigue activa, o sea, sigue siendo válida, bueno, no resolvimos nada, ¿no? O sea, no hicimos nada, no sirvió nada lo que hicimos, el tiempo que perdimos y todo. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Un usuario pierde su contraseña, entonces, bueno, agarramos la rotama, ¿no? Entonces, en las actividades pos-incidente, ¿sí? También es eso lo que vamos a hacer y lo que vamos a documentar y decir, ¿no? O sea, siempre vamos a tener que ir documentando y teniendo, digamos, un documento verdadero y fehaciente, porque hay muchos, digamos, documentos que vos decís, sí, pero en cinco minutos no pudo hacer todo esto que dice acá, ¿no? El incidente no duró tampoco, ¿no? O sea, eso claramente es mentira. Entonces, bueno, como, bueno, muchas veces hay empresas que tienen que informarlo, hay empresas que no lo tienen que informar, por ejemplo, bueno, Mercado Libre, ¿no? Informa a la SEC en Estados Unidos, pero no informa acá en Argentina. Entonces, en marzo, cuando ellos tuvieron una fuga, ¿sí? De algunos repositorios de código de GitHub, bueno, se enteró, digamos, la comunidad acá porque ellos habían hecho esa presentación a la SEC, no porque lo habían hecho público, ¿sí? Sí, bueno, este es un tema de que hemos hablado en unos streams de la falta de normativas y leyes en la República Argentina que ayuden a que todos estemos más seguros. Porque algo que hay que entender es que cuando una empresa tan grande como Mercado Libre o tan grande como algún ministerio, algún poder judicial o alguien de esos, se ve afectado y puede ser que sea una infraestructura crítica, puede afectar muy negativamente al país. Entonces, hay países como Estados Unidos y varios de Europa que lo que te exigen es que en el plazo de 48 a 72 horas, en caso de un incidente de alta criticidad, vos lo tengas que informar. ¿Por qué? Porque la idea es cuidar al país. Porque si vos sos un servicio pago como un mercado, capaz que hay, no sé, millones de usuarios que están afectados. Y eso ayuda a la ciberseguridad del país. Lamentablemente acá en la Argentina nos falta madurez, para no decir otras palabras, nos falta madurez en el tema normativo, ¿no? Que es lo que pasa con nosotros. Pero bueno, lamentablemente a veces pasa que las empresas grandes que tienen SOX, digamos, que están en la bolsa de Estados Unidos, le informan primero a Estados Unidos que al país de origen, ¿no? Que es este caso que comentaste. Exacto. Así que, bueno, ahí Alex nos comenta, perdón que te interrumpa, pero vamos a dar un espacio ahí al chat. Sigo encontrándome con empresas que admiten que no les importa si están siendo atacados o no. Dicen casi con orgullo. Una locura. Ahí hay un tema para hablar que a mí me costó mucho entender. Que es el mapa de riesgo de ciberseguridad o el mapa de riesgo completo de una empresa. Algún día, si quieren, lo hablamos. Yo a mí me sorprendí igual hasta que entendí eso y mismo tuve una conversación muy entretenida con alguien de meta que ya sabemos el tamaño tiene meta en la eco party, en una fiesta que hicieron post eco party, ahí. Y había venido esta persona de Inglaterra o de Estados Unidos y estuvimos hablando y me contó algo muy loco que los chabones te decían acá no me importa si los rompen porque no pueden hacer nada. Y los chabones saben que le pueden estar atacando algo y que no. Y si no entendés el tema del mapa de riesgo es difícil. Pero bueno, el tema es que tampoco hay que estar orgulloso de que te ataquen y que no te importe. El tema es que tenés que saber, tenés que tener mucho conocimiento de tu infraestructura para saber dónde te importa y dónde no te importa que te ataquen. Es complicado, pero bueno. Terrible grado de paracaiprecariedad, perdón, de algunas empresas. Sí, totalmente. Bueno, hay algunas que están complicadas. Para afectar negativamente al país ya tenemos a los políticos. Totalmente. Y estos son peores que los ciberdelincuentes y ciberdelincuentes. Pero bueno, no es la charla. Sigamos ahí con el easy response, por favor. Así que nada, estamos en las actividades post-inciente, ¿no? Que era lo que nos está sentiendo. Sí, o sea, vamos a tener, digamos, un documento, ¿sí? Que es un entregable, básicamente, en el cual le vamos a informar a todos los que están afectados de lo que pasó. O sea, si nosotros descubrimos que un usuario de, por ejemplo, vamos a poner un nombre, marketing, no porque tenga algo como marketing, sino porque es lo primero que se me vino a la cabeza. Marketing fue, digamos, afectado a una fuga de datos. Bueno, le vamos a avisar al usuario, le vamos a avisar al head de marketing, y le vamos a informar de lo que hicimos, ¿sí? Para que mitigar ese riesgo y poder resolver, ¿no? ese incidente que estaba en curso. Entonces, bueno, aparte de eso que vamos a hacer, informar, hacer un reporte, también hay que tratar de ver qué podemos llegar a mejorar para que no vuelva a pasar, ¿sí? La retroalimentación, ¿no? Exactamente, la retroalimentación, y bueno, ver qué es lo que se puede, en el caso de, bueno, de un usuario que pierde su contraseña, claramente lo tenemos que ir a educar, ¿sí? Al usuario, vamos, lo educamos, pero aparte, seguramente, si no tiene MFA o doble factor de autenticación, bueno, probablemente podamos empezar a tener una política de, bueno, vamos a implementar doble factor de autenticación en todas las cuentas de la empresa, ¿sí? Y bueno, es un poco molesto, bueno, sí, pero, ¿sí? Mitigamos tal riesgo. Y bueno, con todos esos datos, ¿sí? Que empezamos a tener, tranquilamente podemos ir a pelear esas cosas, ¿no? O sea, si no, no se puede pelear nada, nunca. Si no tenemos datos, no tenemos mediciones, nunca podemos ir a decir, che, tenemos que hacer tal cosa, porque es como si no pasara nada, ¿sí? Totalmente. Como decían antes ahí, o sea, la empresa no sabe lo que está pasando, bueno, nunca pasó nada, ¿entendés? Entonces. Que eso es una gran mentira, ¿no? Que no verla no significa que no te esté pasando, ¿no? Como, bueno, lo mismo pasa con las leyes, ¿no? El desconocimiento de una ley no te exime de que no la tengas que cumplir, ¿no? Entonces, esto es importante. Así que, bueno, y para todo esto, Santi, me imagino que al ser un circuito tan complejo, no es que todo lo pueden hacer las personas, sino que hay que utilizar herramientas, ¿no? Exactamente. Y algunas de esas herramientas, ¿en qué nos ayudan en todo este proceso? Bueno, como decís vos, si necesitamos, o sea, lo que se le dice tooling, ¿no? O sea, si necesitamos herramientas, porque un humano, digamos, no puede hacer esas detecciones, e incluso no puede responder tan rápido como sí puede responder, por ejemplo, un script de Python que deshabilite un usuario, ¿no? Cuando detecte algo malicioso o un desvío, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a herramientas, digamos, lo que hacen, ya de por sí, bueno, podemos detectar, ¿sí? Podemos alertar, ¿sí? O sea, envío de mails, ¿no? Envío a un grupo de Telegram. Después, bueno, también podemos hacer algunas herramientas custom, ¿no? El otro día creo que hablábamos de un bot de Telegram. Bueno, los bots de Telegram tranquilamente con un docker, ¿sí? Corriendo y un poquito de programación, un poquito de idea. Podemos llegar a hacer algo muy potente, con lo cual, no sé, deshabilitemos usuarios o los habilitemos de vuelta. Entonces, bueno, con lo que tenemos podemos ir haciendo cosas, ¿no? Tranquilamente. Después, bueno, también tenemos herramientas para, por ejemplo, validar, ¿sí? Si una IP es maliciosa o no, ¿sí? También herramientas para documentar, ¿sí? Se me viene a la cabeza, bueno, lo que le dicen software ato, ¿no? Entre comillas, porque viene MISP, Hive y Cortex, ¿no? Que son tres herramientas que, bueno, son gratuitas, ¿no? Son de código abierto, pero no por ser, digamos, ni gratuitas, ni de código abierto, son malas. Estaba por justo decir eso, aclaremos que son herramientas muy potentes, digamos, y muchas instituciones, claro, y muchas instituciones grandes que podrían comprar herramientas de 100.000 dólares, eligen comprar o utilizar una herramienta Open Source a la cual le ponen un esfuerzo extra arriba para adecuarlo a su empresa, ¿no? Exacto. MIS, creo, lo usan un montón de empresas, de instituciones, Hive también, de Hive, es terrible lo que se puede hacer. De Hive es de lo mejor que hay. Sí, y aparte de lo que tiene de Hive, que es algo que me gusta comentar, es que vos podés documentar todo el proceso. Y aparte de que podés documentar, hasta podés hacer tareas automáticas dentro de este de Hive. Y no solo eso, sino que hay algo fundamental que te ayuda que es para las auditorías. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las auditorías? Vos cuando estás en un proceso de auditoría o de certificación, va a venir el auditor que se te va a hacer el amigo y todos sabemos que son enemigos y no los queremos. No, mentira. Yo tengo amigos auditores, mentira. Pero lo que van a tratar de hacer es buscarte desde lo que a vos acabas de comentar cuando empezó el stream desde el evento hasta cerrar el incidente. Entonces, la única manera de tener todo eso y poder responder a una auditoría y poder certificar es tener una herramienta como de Hive que te deja abrir el caso cuando tenés el primer evento que capaz que se te abre automáticamente. Que ese es el tema a continuación. Lo importante de la automatización de procesos en el manejo de incidentes porque cada día tenemos más incidentes y es imposible que la persona lo haga. Y después tener hasta el final todo documentado si lo fuiste pasando de área, cuáles son las evidencias, cuáles son las tools que fuiste tirando, las tools que se te tiraron automáticamente. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Responders. Los responders. Eso. Todas esas cosas te las hace automáticamente entonces vos cuando viene el auditor le abrís un caso y le decís mira acá tenés todo. Y te soluciona la vida porque en 10 minutos le mostraste al auditor de principio a fin que es lo que a ellos les interesa. Exactamente. Ahora, The Hype tiene un problemita justo hablando de auditoría que no podés descargar el evento o el caso como quieras decirle. Entonces, bueno, ahí los auditores son un poco reticentes a aceptarlo. Yo la voy a tirar yo la voy a tirar y cada uno puede aplicarla o no aplicar. Ustedes lo que le pueden decir al auditor es que como mucho le pueden pasar screenshot porque no le pueden pasar otro tipo de archivos porque tiene información sensible que no están dispuestos a compartir o por normativa la empresa no se los deja compartir. Entonces le pasan screenshot y el auditor se tiene que decir, bueno, a lo mucho el auditor lo que te puede pedir que a mí me ha pasado es abrirlo conmigo adelante para saber que no le toqueteaste los screenshots ¿no? ¿Para qué? Obvio. El auditor ¿qué hace? Agarra y te dice ok, mandame los screenshots y te dice bueno, ahora mostramelo en vivo y se fija que la evidencia que vos le mandaste es igual a la que estás mostrando y ahí lo podés cerrar. Es verdad que la exportación no se puede hacer pero yo le digo que con unos screenshots se puede pasar una certificación tranquilamente porque también depende mucho de la privacidad de la información que estés manejando en un caso ¿no? Sí, sí, obvio sí, sí, eso es muy importante es verdad como decís vos a veces con screenshots te lo aceptan y bueno volviendo a lo que es digamos OpenSource Libre a mí me encanta ¿no? Yo, bueno hoy uso una Mac pero bueno siempre fui como del lado de Linux y a mí me gusta más probar herramientas libres OpenSource porque generalmente son mucho más flexibles un montón de cosas y bueno TheHive particularmente tiene una API que bueno una API es un punto de acceso programático para el que no sabe y podemos hacer un montón de tareas programáticamente y definitivamente podemos empezar a automatizar tareas ¿no? dejar de hacerlas manuales y empezar a hacerlas a través de scripts que son pequeños programas con instrucciones entonces es completamente poderosísimo lo que tiene para hacer TheHive y bueno si te pones lo pensás y empezás a armar cosas para mí no tiene límite todo lo que se puede hacer incluso hay bueno hay una comunidad muy grande TheHive y generalmente hay muchas cosas que ya están hechas y entonces podés llegar a utilizar cosas simplemente buscando en GitHub ¿no? o sea no hay que burgar mucho por la red ¿no? no, obvio con navegar un poco por GitHub podés llegar a encontrar cosas sí, ahí bueno Alex nos pide los nombres de las herramientas Shaz Dagger gracias ahí por pasárselo y Soysfafafo nos dice te va a pedir la política que dice que no podés compartir esa info cualquier empresa seria tiene una política que dice que información sensible no la podés descompartir cualquier empresa un poquito seria la tiene vos te agarrás de eso agarrás la normativa siempre sean vivos de tener la normativa antes y le dicen mirá yo tengo acá una normativa que me dice que información sensible con terceros no puedo pasar y listo a ver el auditor lo que no te va a querer cagar sinceramente me ha tocado creo muy pocos casos de que un auditor o uno caso que un auditor te quiera cagar la realidad es que vos tenés herramientas para poderle contestar y bien porque obviamente si le contestas mal vas a perder una certificación que pueden ser millones de dólares perder una certificación o que te rajen directamente pero ahora tampoco vas a tener que cagar el auditor digamos ustedes tienen que pensar que la auditoría muchas veces es una palanca que usa las áreas de ciberseguridad para hacer algunos cambios ¿por qué? porque vos tenés que cumplir con la certificación entonces alguna observación de auditoría te puede servir a vos o algún comentario no es necesario hacer una observación algún comentario de auditoría te puede servir a vos para aclarar algunas cosas entonces no hay que ver como un enemigo al auditor y a veces hasta es un amigo mismo a mí me ha tocado no en la empresa que estoy ahora sino en otras hablar con el auditor y decirle che no me pones este tema como comentario ah dale te lo pongo porque me parece interesante eso sí tengan cuidado porque el año que viene cuando venga el auditor se llevan todo anotado y se los van a preguntar entonces cuando ustedes hagan eso tengan cuidado que es un cuchillo doble filo ¿por qué? porque primero lo van a tener que hacer para el año que viene y segundo ya saben que se lo van a preguntar entonces también utilicen el auditor y no lo quieran cagar obviamente no se los chamuyen diciendo cualquier cosa pero la realidad es que una política de información sensible hay en casi cualquier empresa y Slow me comenta algo que me reí mucho y tiene toda la razón Santi tengo que corregir perdón que no lo hice en su momento pero no se llama Linux se llama GNU Linux perdón perdón si te estás perdonado tiene razón pero tiene toda la razón yo a todo el mundo lo cago a pedo acá en el stream y Slow estuvo muy rápido que no lo corregí así que muchas gracias por el aporte Slow me gusta esa comunidad atenta veo que están todos atentos no chatean pero ahí saltan rápido perdón mala mía esta te la perdonamos la segunda no se te pone acá te cancela el ambiente de ciberseguridad te cancelamos y para seguir avanzando y no quedarnos ya quedan claro las herramientas ahí nos dicen GNU Linux obviamente GNU Linux que me gusta a mí porque le digo español de los españoles la automatización que es una parte importante también del incident response de la respuesta ante el incidente y de las herramientas si hoy en día todo va a eso la mayoría de los SOC están yendo a algo que se llama SOCless son las dos palabras SOCless unidas y ¿qué es eso? bueno es la automatización por así decirlo casi completa de la respuesta la realidad es que todo el mundo querría tener un SOAR si un SOAR es una herramienta mediante la cual podemos hacer muchas automatizaciones y tiene muchas configuraciones se integra con un montón de tools simplemente con usuario de contraseña o con un API token pero bueno es un producto muy caro muy caro entonces bueno quizá como decía antes quizá el inicio de la automatización no sé si alguien por ahí trabaja en un SOC y está pensando che tengo que automatizar esto bueno quizá el inicio de la automatización es hacer un script en Python y empezar así y bueno después tratar de empezar a hacer algunas cosas de esas no sé tener un bot de Telegram donde puedas interactuar con una API y tratar de empezar a hacer cosas automáticas ¿por qué? porque bueno no podemos perder tiempo hoy en día digamos que las manos generalmente de los equipos de seguridad son pocas entonces hay cada vez menos gente trabajando ¿por qué? bueno por lo que comentaban antes no hay quizá tanta gente capacitada o sea es mi punto de vista no digo que sea la realidad sino que es mi punto de vista hoy en día es difícil encontrar gente para un equipo de ciberseguridad porque no hay tanta gente y bueno el mercado quizá lo que quiere tampoco lo hay digamos tan rápido entonces bueno ¿cuál es la solución a eso? bueno automatizar y tratar de hacer todas las automatizaciones y de que si hay una tarea que vos estás haciendo muchas veces bueno ahí ya te tenés que dar cuenta que eso va para automatización de una 100% por ahí Alex nos dice que más que SOC less es human less y sí lamentablemente vamos a ser sinceros los humanos cometemos muchos errores comparados a una computadora entonces todo lo que puedas evitar un humano va a generar eficiencia en el proceso lamentablemente obviamente siempre vas a tener partes donde va a haber humanos porque aunque si el humano bueno hay libros que hablan de esto de la transformación del trabajo en el futuro si el humano deja de estar en eso lo que puede pasar es que ese humano lo que haga es programar la automatización no es que el humano deja de estar en la cadena de trabajo porque hay una paranoia de que los humanos se van a quedar sin trabajo no eso no va a pasar porque el mundo va a seguir creciendo en cantidad de personas entonces vas a necesitar más cosas como vas a obtener más cosas por ejemplo más incidentes de seguridad lo que tenés que hacer es automatizar para poder mantener los mínimos tiempos de respuesta porque también vamos a explicar un poco de que si vos tardás mucho en resolver un incidente se puede empeorar entonces también depende el tiempo de que tan eficiente sos en la resolución no es que lo que queremos todos es que no haya más humanos en ninguna parte no lo que queremos es que sea un proceso eficiente entonces no es que saquemos la gente no es hagamos que sean los procesos eficiente la gente lo que hace es reubicarla y darle otras tareas pero nada la automatización es algo importante y aparte algo que estresa ayuda a estresar menos a la gente porque hay ciertas tareas que son estresantes entonces vos esas tareas estresantes y repetitivas como ahí bien dijo Santi las podés automatizar y ganar eficiencia estresar menos a la gente y hacer un montón de cosas pero bueno igual todo depende de la industria obviamente otra cosa que también quizá hay veces que uno está solo por ahí en algún lugar haciendo una respuesta incidente o haciendo configuraciones llevando proyectos y no tenés tiempo para todo entonces claramente o te dividís en dos lo cual es imposible o la empresa contrata a otra persona lo cual muchas veces no es viable porque no no está la posibilidad o empezás a automatizar bueno ahí queda digamos la solución así que la automatización es como vos decís para responder mucho más rápido a todo el proceso del incidente y resolverlo de manera más rápida y obviamente afectar o que esté afectado lo menos posible en tiempo el activo el cual está siendo digamos atacado vulnerado por así decir totalmente ahí lo que dice Mati que me causa cierta gracia lo que hacemos todos los sistemas tardamos 5 horas intentando automatizar algo que nos lleva 10 segundos de nuestro día sí y no porque a ver ahí está el seniority si quieres decirle o el liderazgo que pueda haber o otras cosas ¿no? donde vos tenés que detectar qué automatizar y qué no claramente si vos vas a automatizar un proceso de 10 segundos y ¿qué pasa? tu ocurrencia es una vez al mes no lo automatices seguir tardando 10 segundos pero obviamente si tenés eventos o incidentes que te ocurren 10 veces al día aunque te lleven 10 segundos cada uno te conviene automatizarlo porque tenés más de 50 segundos que los podés automatizar si eso agarras no sé en un año y tu desarrollo te lleva una semana es eficiente nada es un poco de la búsqueda de eficiencia la búsqueda de la eficiencia no tiene que sesgar automatizar todo porque a veces es verdad hay ciertos jefes que les agarra el vamos para esto porque el mercado lo dice y a veces hay que ahí ponerle la lógica hay ponerle la experiencia y decir no papá esto sí lo automatizamos esto no así que nada hay que elegir qué automatizar porque si no no estamos siendo eficientes efectivamente efectivamente voy por ese lado bien bien bueno Santi creo que acá ya hablamos todos los temas que teníamos igual la gente no se va a llamar porque yo ya veo que se empiezan a desconectar ahora somos 20 le estoy mirando no sean guachos porque no terminábamos con todo lo que terminamos es el como se llama la respuesta de incidentes entonces acá viene una parte muy importante que es el tema que yo le puse general en la presentación que hice ahí con mi amigo Santi para llevar una línea de charla porque si no nos vamos hablando por cualquier cosa que son recomendaciones y tips generales para incident response para las respuestas de incidentes una entiendo que es la automatización ¿no? la primera no creo que la primera sea la automatización porque necesitas estar bastante maduro ¿sí? para poder automatizar pero la primera sería vamos a poner una analogía cuáles son las joyas de la corona ¿no? qué es lo que no te puede llegar a estar afectado ¿sí? ¿por qué? porque no sé supongamos que la empresa deja facturada bueno eso ya es bastante terrible pero bueno también es terrible que un equipo esté afectado digamos por un ransomware pero bueno ¿cuál es digamos en el análisis de riesgo como decías vos ¿qué es más importante proteger? ¿no? entonces partiendo de esa base de qué es lo que nosotros son nuestra joya de la corona por así decirlo o de la organización ¿qué es lo más importante? bueno a partir de eso empezamos a trabajar ¿sí? a tener una respuesta aparte obviamente no tenemos que tener todo documentado ¿sí? el proceso de la respuesta incidente es un proceso documentado el cual lo puede seguir Pepito Juancito y Clarita o sea cualquiera de ellos tres que son analistas del SOC pueden responder de la misma manera entonces todo eso tiene que estar documentado y tiene que haber una cierta reglas y orden ¿no? sobre eso después también vos hablabas de los tiempos bueno para hay algunos estudios que dicen que para detectarlo y empezar a actuar 10 minutos es un buen tiempo ¿sí? y bueno es un buen tiempo 10 minutos a veces pasa a veces no pasa porque quizá el analista al ver digamos al no tener todo automatizado quizá se le pasan cosas al estar con tres, cuatro cosas al mismo tiempo la alerta no la ve ¿sí? entonces bueno ahí va la parte de la automatización ¿no? automatizar todo lo que se pueda todo lo que se pueda que puede llegar a hacer que se nos pase digamos un elefante por adelante nuestro y no lo veamos bueno hay que automatizarlo tratar de llevar a ese punto bien perfecto bueno acá yo voy a ir a dar una recomendación con un poco de mi experiencia que es los humanos somos muy malos haciendo el multitasking y sobre todo cuando tengamos un incidente donde pueda llegar a ser relativamente grave obviamente si te activa una alerta de antivirus no te vas a volver loco y por ejemplo tener también en cuenta de que una resolución de un incidente no puede afectar algo más grande ¿a qué voy con esto? nosotros tenemos una alerta de un antivirus no vamos a desconectar todas las máquinas de la red porque un antivirus nos saltó entonces primera recomendación es entender el alcance entender la afección entender eso después la otra recomendación que quiero dar es poner el foco ¿por qué? porque como decía antes los humanos no somos buenos para el multitasking entonces si somos varios en un CESIR por ejemplo o en un SOC que cada uno ha dado una tarea no todos todos ¿por qué? porque si yo me pongo a analizar los eventos si yo me pongo a analizar el incidente de un usuario de otro usuario de otro usuario la cabeza no va a poder tratar con el incidente entonces mi recomendación es pongan foco cuando estén en medio de un incidente pongan foco no se pierdan en analizar otras cosas ¿tienen una delegación de servicio? ok vayan a la delegación de servicio después resuelven por dónde entró el incidente y si obviamente a veces es importante primero saber por dónde entró para poderlo cortar pero pongan el foco primero en decir ok frenemos acá y hagamos un pensemos dónde nos vamos y divíganse las tareas que cada uno haga uno no que todos hagan todo ¿no? perdón que sea repetido pero me parece algo bastante importante en este tipo de momentos de estrés donde a veces se complica ¿no? agrego algo ahí que lo tenía en la prece y cada vez no lo mencioné siempre todas estas tareas como vos decías tienen que ser coordinadas por alguien ¿sí? o sea siempre cuando estamos digamos actuando sobre el incidente todo tiene que ser coordinado por una persona y además tiene que haber alguien que esté documentando todo lo que se está haciendo ¿sí? porque después nos olvidamos o sea claramente uno se olvida de qué hizo primero qué hizo después en qué horario qué pasó ¿no? te empezás a olvidar entonces sí o sí tiene que haber siempre alguien que esté coordinando todo ¿sí? porque no podemos hacer como decís cada uno empezará no yo empiezo a ver tal cosa no yo empiezo a ver los logs acá no 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 eso tiene que haber una persona que diga vos haces tal cosa vos haces tal otra vos haces tal otra vos haces tal otra así incluso para incidentes muy que duran mucho tiempo muchas horas es algo que hace poco digamos lo tomé como una recomendación tiene que haber alguien que tenga la dirección de todas las personas y que le pueda mandar comida a la gente porque si dura mucho el incidente o sea la gente no va a estar comiendo no va a estar no va a hacer lo mismo que al principio que dentro de siete horas sin comer sin tomar agua sin nada entonces alguien del equipo tiene que estar también velando por eso ¿sí? que no es un tema menor parece medio que si pero es algo realmente importante y más en un evento como decís donde puedes llegar a ser un evento disruptivo largo donde no solamente es comida sino decirle a alguien cuando lo ves quemado decirle negro andate a dormir una hora anda a dormir una hora dos horas y después volés si querés pero dar esos espacios porque una cosa es un evento cortito donde te puede durar dos o tres horas y después otra cosa es un evento largo donde vas a tener que hasta cambiar de recursos para para ser para ser eficiente ¿no? porque tampoco podés estar quemando a la gente somos personas ¿no? no, no, no pero bueno son todas cosas que quizás uno dice bueno qué recomendación técnica ¿viste? vemos o qué cosas sí, te perdés lo otro claro pero lo otro también es digamos a mi entender igual de de importante ¿no? totalmente totalmente son complementarios exacto así que bueno y después el otro punto que queda Santi que esto ya es para los que quieran adentrarse en el mundo este de la ciberseguridad tanto un SOC como un SOC ¿qué recomendás vos estudiar o aprender ¿no? para decir quiero empezar a trabajar con incidentes de seguridad bueno estudiar o aprender digamos creo que hay una certificación de SAN que es de 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 incidentes de seguridad o sea de incident response creo que hay una está bastante buena después hay si no también algunos cursos de Let's Defend por ejemplo que también son orientados a lo que es SOC pero bueno básicamente lo que se puede ir aprendiendo es un poquito de scripting ¿sí? porque eso es necesario también a saber para qué se usa qué herramienta ¿no? porque por ahí ¿no? yo les digo bueno aprendete a usar un SIEM y no sabás ni qué es un SIEM bueno no sé cualquiera el que sea ¿no? te pones te aprendes a usar un SIEM levantas un SIEM un LK o un SIEM Monster que son digamos gratis y los podés usar digamos y probar bueno lo levantás lo empezás a probar después tratar de levantar alguna herramienta donde por ejemplo Hive ¿no? después alguna herramienta Miss por ejemplo donde obtenés índices de compromiso que son muy importantes también para lo que es la gestión del SOC y bueno también podría ser algún algún IPS algo así como un suricata ¿no? un PFSense ¿no? todas esas cosas que claro que digamos no son quizá como aprendibles por ahí de decir voy a la facultad y aprendo PFSense o aprendo como se le va a dar un suricata pero bueno son herramientas que vas a necesitar usar y vas a necesitar conocer no sé si a la perfección pero aunque sea vas a necesitar haberlas visto alguna vez para que aunque sea te den digamos una posibilidad de un puesto de trabajo después en sí digamos muchas son parecidas ¿no? en el fondo funcionan parecidos y bueno hay que ver digamos las configuraciones y demás pero los 100 digamos que la mayoría son todos muy parecidos digamos en su núcleo ¿no? por así decirlo totalmente totalmente hay algo que hace Rocky buenas noches Emiliano dice excelente pregunta a ver esta pregunta va para todos los que los que quieran empezar a aprender en esto ¿no? algo que yo siempre digo bastante es las horas culo ¿no? sentarse y y ponerse ¿no? y algo que me gustaría agregar que capaz que suena hasta aburrido y vos lo mencionaste es leer los frameworks hay frameworks como el de NIS o el de por ejemplo si querés certificar un CECIR un CER que se llama FIRST que leanlo porque tienen muy buenos datos de por ejemplo de que si quieren empezar a armar un área o si les toca empezar a capaz que son el primer analista de CECIR de alguna empresa o algo empiecen a leer esos frameworks porque dan muchas herramientas mucho material para poder construir bien su futuro en este análisis de respuesta ante incidente ¿no? así que nada son un poco aburridos vamos a ser sinceros hay cosas que son aburridas en esto cuando empezás pero hay que hay que agarrarlo ¿no? hay que agarrarlo hay que leerlo hay que empezar a poner manos sobre eso como ahí bien lo decía Santi armen sus laboratorios ¿no? creo que es importante eso y bueno prueba ahí Mati nos dice explica que es un IOC porque muchos bueno ahí Mati lo vamos a dejar para después yo igual yo ya hice un video explicando que es un IOC vamos a dejarlo pasar porque es una chamba introductoria no vamos a empezar a explicar la terminología IOC de TTP de de TTP siempre se me confundía lo pongo con D y es un demonio ¿viste? de Geniolino nada no vamos a entrar en esa terminología porque no es necesario para los que recién empiezan después obviamente si quieren avanzamos sobre esas terminologías pero no es necesario porque podemos de IOC podemos estar hablando 17 horas seguidas de falsos positivos de IOC de que es un TTP y todas esas cosas ¿no? pero creo que es ya un poquito más profundo y mucho más técnico ¿no? agrego algo ahí bueno están las matriz digamos de Mitre digamos de el ataque y bueno está la matriz de Mitre el defend también ¿sí? así que bueno eso también es muy importante aunque sea mirarlo ¿no? saber qué es ver las técnicas que hay ahí quizás es por ahí un poco más avanzado por ahí es como tres escalones ¿no? más adelante pero bueno una vez que empezamos como a ver todas estas toda esta información bueno también tenemos ¿no? el framework de Mitre attack y el Mitre defend que son muy buenos buen aporte a mí no se me había ocurrido así que muy buen aporte y todo eso está bueno como vos decís leerlo no estudiarlo capaz cuando estás empezando pero leerlo ¿para qué? para que cuando vos estás haciendo las cosas empieces a asociar a cada uno de esos cuadritos del framework o de de lo que estés viendo asociadas a ah esto o sea esta herramienta que estoy probando se asocia a este cuadrito del framework por ejemplo o este procedimiento entonces empezás a asociar y empezás a hacer como todo el el círculo ¿no? a ver a toda la matriz si querés decirle y no estoy hablando de matrix de la película sino estoy hablando de la matriz de Mitre ¿no? claro sí 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 bueno Santi algo más que quieras acá aportarle a los chicos y chicas que nos están viendo y que les esté interesando este tema eh Mati no pases el link porque te los va a bloquear el bot te aviso bueno eh no eh bueno estudien mucho o sea esto no hay digamos no hay más que hacer que estudiar sentarse y hacer yo a veces lo digo y parece como medio eh medio como que me hago la víctima pero yo muchas veces domingo se pasa domingos a la tarde levantando mis laboratorios haciendo pruebas sábados a la noche viernes a la noche haciendo pruebas eh digamos documentando cosas tratando de aprender y bueno así es como eh después se llega a un señority alto y las las digamos hay más oferta de trabajo y uno por ahí puede elegir donde donde ir a trabajar para que eso te pase antes hay que trabajar mucho eh hay que tratar de aprender todo lo que uno puede eh y bueno no aprovechar todas las las oportunidades ¿no? eh y bueno adicional por ejemplo al IR podemos digamos adicionar cosas como no sé eh OSINT ¿no? tratar de investigar sobre OSINT ¿qué es OSINT? ¿qué se hace? bueno ¿cómo lo puedo meter con esto que estoy tratando de aprender? eh Trade Intelligence o Inteligencia de Amenazas como se llama eh tratar de ver ¿qué es? ¿no? ¿qué es Trade Intelligence? ¿qué es? como decía ahí eh los chicos ¿qué es un IOC? ¿de dónde lo saqué eso? eh bueno empezar a tratar de de ver eso ¿no? eh ¿qué es? no sé un C-CIRT o un CERT de de un gobierno ¿cómo trabajan? ¿no? ¿de dónde sacan los indicadores? que y bueno tratar de de preguntarse hacerse preguntas y de empezar a investigar ¿no? yo creo que hoy en día estamos en en la era de que la información está a literalmente un clic de distancia ¿no? vos pensá que a partir del lunes cualquier persona va a poder ver este video si tiene alguna duda puede verlo antes no pasaba antes tenía que ir a una biblioteca tragarte 3.000 libros para sacar las conclusiones que nosotros estamos sacando por nuestra experiencia de más de 10 años en esto ¿no? eso es fundamental es genial pero bueno nada el que le guste que empiece a estudiar directamente o sea empiece a a probar a hacer a romper porque se les van a romper cosas a configurar y bueno nada siempre siempre se aprende así totalmente y algo que que ahí vos bien dijiste es preguntar creo que la la base de todo es preguntarte todo es ¿por qué esto? ¿por qué esto? empezá como los chicos ¿viste? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y te vas interiorizando y eso te va llevando a que también podés descubrir cosas que te gusten más ¿no? como yo he encontrado en el stream yo nunca pensé que iba a trabajar de seguridad y me pasó porque dije a ver ¿qué puede pasar acá? ¿por qué esto? y me pasó y encontré algo después me encontré que me gustaba mucho el tema de Pentesting me fui para Pentesting primero era operación de seguridad después fui para Pentesting ahora estoy haciendo otras tareas nada y como que ese aprendizaje también te da conocimiento de hacia dónde ir ¿no? y hacia dónde te puede gustar o dejar de gustar ahí Emi nos hace una pregunta que capaz no tiene nada que ver con esto pero me parece acertada porque yo creo que esta es un área que va a crecer a lo largo de los próximos años y estaría bueno conoces tu mirada si la tenés si no la tenés no hay ningún problema que nos dice para empezar con análisis de hardware ¿algún consejo? sí en su momento te levantabas un cuco y empezabas ahí a analizar hoy en día cuco casi que no funciona así que bueno mucho que los laboratorios por así decirlo caseros casi que no sirven pero bueno hay algunas versiones de cuco que funcionan la puedes levantar y empezar a bajar alguna muestra de malware ejecutarla obviamente con todas las precauciones que hay que tener a mí me gusta bastante el análisis de malware y tratar de entenderlo hoy en día la verdad que hay muchas soluciones gratuitas y no o hay algunas soluciones que ya cuando compras toda la suite te traen una sandbox que la podés usar ahí entonces como que no hay digamos una necesidad de tener una sandbox digamos en un laboratorio local pero bueno para arrancar digamos tranquilamente podés levantar cualquier cuco que funcione porque hoy es digamos algo que a veces no funciona por las versiones y si no empezar con por ejemplo any run con crearte una cuenta ahí y bajarte una muestra hay que tener mucho cuidado cuando bajas una muestra fundamental eso exacto fundamental digamos no infectarse su propia máquina porque puede llegar a pasar tranquilamente uno no sabe que está bajando probablemente es una muestra pero no sabemos cómo funciona obvio ahí demos un tip que es utilicen máquinas virtuales no usen su propia máquina levanten una máquina virtual y para bajar claro aislada y para bajar cualquier muestra de malware se la bajan y tienen mucho cuidado de no hacer doble clic porque están regalados y te va te va a salir un cartel que va a decir pestañas tres maestros y fuiste porque encima depende la muestra puede hacer movimiento en tu red y fuiste así que nada entonces dos cositas saco de tu recomendación Santi una es utilizar sandbox que vamos a explicar un poquito qué son las sandbox las sandbox son ambientes donde vos subís un software y hace un análisis automatizado y te devuelve un resultado para explicarlo a grandes rasgos no voy a entrar más en detalle y ese resultado te puede decir qué tan probable es que sea un malware o no y después te depende la calidad de las sandbox te va a dar un montón de información de diciéndote che esto es un malware porque hace esta ejecución en el registro hace esta ejecución de binarios y trata de hacer esta explotación bueno y todo eso te va también a ayudar leer esos reportes con esos esas muestras que vas a obtener entonces dos cosas sandbox y muestras y empezar a probar siempre con un ambiente aislado y controlado porque si no se regalan exactamente sí, sí, sí sí, para arrancar lo primero es eso empezar a buscar y tratar de verlo ahí después si es algo más avanzado y usándolo corporativamente van a necesitar una herramienta quizá un poco más compleja hasta quizás algún sandbox que ya venga con alguna solución de antivirus integrada sí pero bueno eso ya es algo quizá más avanzado para varios escalones más arriba totalmente no está además de que quien lo sepa no, no obvio quien quizás lo sepa y diga bueno mirá yo ya arranqué con esto y ¿qué sigue? bueno eso lo que sigue totalmente ahí nos dice que hay un lab en TryHandMe sobre Anirran muy bueno y es gratuito mira buen dato yo si no lo tenía en TryHandMe que esté pero bueno no te acordás ¿no? el nombre me decía la máquina porque bueno puede ayudar a todo porque yo nunca lo hice no, no no sabía que había uno de Anirranani muy bueno y está bueno y ahí Emil te agradece dice que muchas gracias mil gracias Santi muy bueno la respuesta así que bueno Santi antes de terminar estaría bueno que les cuentes a la gente dónde te pueden contactar por si tienen alguna consulta obviamente me contactan a mí yo les paso el contacto de Santi pero si no deja tus redes acá o red acá para que la gente te pueda contactar ¿no? sí por LinkedIn sí yo estoy muy activo en LinkedIn trato de compartir siempre algunas cosas ahora bueno después de la charla de la eco estuve como muy enfocado al trabajo pero suelo suelo compartir cosas algunas cosas que quizá hago y comparto el link de GitHub así que bueno trato trato de estar ahí bastante activo es Santiago Cerrado Gómez ¿sí? así que me pueden contactar por ahí me agregan y yo siempre siempre acepto sin ningún problema y bueno me pueden consultar directamente perfecto perfecto Santi aparte ya con todo en qué empresa trabaja así que ojo cuando agreguen a alguien fíjense también si tienen varios datos a utilicen ahí Sudaka nos trata de boludos nos dice buscas en el buscador de Trashadmi ahí está se me buscas en el buscador de Trashadmi y listo sí totalmente pero bueno si nos pasan el nombre de la máquina a veces es más fácil que tratar de encontrar pero bueno somos vagos ¿no boludo? así que bueno claro exactamente bueno Santi nada no sé a ver el chat vamos a darle un tiempito ahí a ver si tiene alguna alguna consulta o algo yo mientras aprovecho este tiempo Santi para primero para agradecerte el tiempo después la predisposición que tuviste es que en el primer momento que te dije che que a veces vos ahí estás en el chat viendo los streams te dije che te prendé y me dijiste que sí así que mil gracias por eso después gracias por el tiempo porque sé que te estoy sacando dos horas de de hablar boludez así que nada y bueno muchas gracias acá por compartir que esto para mí es lo fundamental compartir el conocimiento con todos nada capaz parece una boludez pero hacer este vivo subir el videito y dejarlo ahí para que cualquiera pueda ver con la cantidad de información que dimos ya toda deglutida por nuestro sueño de experiencia a mí me encanta y está buenísimo que lo podamos hacer así que mil gracias no por favor gracias gracias por invitarme así que y bueno por poder compartir acá también así que bueno nada un honor para mí estar la primera vez te había dicho antes la primera vez que estoy en un stream así que nada y bueno ya que es la primera vez ¿cómo la pasaste? ¿la pasaste bien? ¿la pasaste mal? no un lujo un lujo ¿bien? bueno me alegro porque lo importante eso que también la pasen bien los que los entrevistados no quiero decir eso porque si no viste suena como mucho como Mirta Legrán pero nada yo lo veo más como una charla entre amigos o conocidos para explicar las cosas que sabemos ¿no? sí ni hablar no no pero rey en rey la verdad muy ameno bueno me alegro Panty y nuevamente gracias ahí nos dice malware analysis creo que es el modo que tiene Anirran pero no estamos hablando de Transhandme de la máquina que estaba ahí así que nada después lo buscamos y lo buscamos solo agradecer la charla excelente nos dice ahí el amigo Dyer bueno Alex dice muy buena charla también Mati también muy buena charla Nano muy buena gracias soy fafafa ese nombre en siga porque lo empezamos a llamar así por algunas cosas que no sé si se darán cuenta pero en realidad es anti eso pero lo cargamos porque tiene una forma de comportarse a veces medio rara y entonces lo gastamos y se puso ese nick que está muy bien aplicado muy buena charla y la info que dieron bueno buenísimo Emi una excelente charla dos genios me llevo un montón de info entiendo que haya un genio el otro genio no sé dónde está porque yo yo no soy para nada genio lo único que hago es prender stream y hacer preguntas boludas nada más bueno sé que funciona Mejia dice que muy bueno tryhandme.com barra módulos barra malware análisis ah ok se llama ahí está se llama malware análisis la prueba de tryhandme para hacer en la página ahí está gracias Mati perdón no te entendí Rob de Cava muchas gracias Santi por compartir la experiencia Sudaka excelente esperamos que se repita en en brillante IRL en un brillante IRL si también vamos a hacer IRL esto si yo también agradece muy linda la charla así que nada me dijeron que no pase el link porque me bloqueaban ah si Mati también tené cuidado con eso nada Santi nuevamente muchísimas gracias se ve que la gente está muy contenta te cuento que seguimos siendo 20 personas bajamos a 18 a veces a veces 20 pero seguimos siendo 20 personas y ya son las 12 y media de la noche ya empezamos con 20 y somos 20 así que me parece que es un tema que le interesa mucho a la gente y que lo viste muy bien porque se quedaron todos así que nada muchísimas gracias y nada felicitaciones bueno muchas gracias y bueno nada gracias por la invitación gracias ahí a todos los que estuvieron escuchando y bueno nada dispuesto siempre como dije antes la red social linkedin abierta si quiera contactarme siempre siempre abierto a charlar hablar compartir así que bueno nada gracias sepa por la invitación y agreguenlo todos a a Santi en linkedin no sean vagos así que bueno nada me despido de ustedes chicos muchísimas gracias nos vemos el martes capaz que antes prendemos no sé voy a ver que pasa el fin de semana capaz que me estoy aburrido me pongo a hacer cosas así que capaz que prendo así que nada nos estamos viendo muchísimas gracias que tengan buen descanso hasta el martes nos vemos chao chao chau 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 Gracias.